Vamos ahora a mostrar cómo llevar a cabo la creación de máquinas virtuales en AWS a través del servicio S2 EasyTo. Vamos a entrar acá a esta carpeta, es EasyTo, y vamos a utilizar el comando que nos permite crear un nuevo proyecto en Pullumi. Y aquí, recordemos que este Pulluminium lo que nos va a permitir es crear o generar una especie de plantilla a partir de la cual yo puedo crear y gestionar recursos en alguna nube pública. En este caso lo vamos a hacer contra AWS. Vamos a darle template. Y vamos a buscar acá AWS Python. Entonces nos vamos a ir hasta acá abajo, y aquí encontramos AWS Python. Vamos a colocarle EasyTo, ese nombre que está ahí. Creación, una descripción del proyecto es lo que voy a escribir aquí. Creación de máquinas virtuales en EasyTo. AWS. Vamos a crear en el stack dev. Vamos a utilizar la región en la cual yo tengo, digamos, ubicado mi usuario, y US West 2. Vamos entonces ahora, o lo que hace ahora Pullumi es crear las dependencias e instalar las dependencias. En este caso, seguramente, si ustedes siguieron el ejercicio de S3, entonces ya muchas de estas dependencias están en caché y el proceso de instalación de dependencias va a ser relativamente rápido. Ya tenemos las dependencias listas, entonces ahora vamos a editar el archivo main.py. Entonces, pues de aquí no vamos a necesitar mucho de lo que está acá. Recordemos que esto es una plantilla, entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a ingresar a Pullumi AWS, pero entonces vamos a necesitar la librería EasyTo. Entonces vamos a crear una instancia del tipo EasyTo. Entonces, EasyToInstance. Vamos a utilizar ese módulo EasyTo. Vamos a utilizar el método Instance y vamos a crear, digamos, una serie de, o definir una serie de atributos en esa invocación del método Instance. Vamos a colocar que esta máquina virtual va a ser un web server. Vamos ahora a buscar cuál es el AMI que necesitamos o con el cual vamos a crear nuestra máquina virtual en AWS. Entonces, para ello vamos a ir acá a la plataforma de AWS. Le damos aquí en EasyTo. Esperemos un momento. Entonces, observen que aquí no hay instancias corriendo. Vamos a ver algo acá. Y de acá vamos a buscar, por ejemplo, una de Ubuntu. Vamos a seleccionar esta. Y vamos a seleccionar este ID. Y mi ID, este es el que vamos a utilizar. ¿Cierto? Vamos a darle Control-C. Vamos a copiar este ahí, el ID del AMI. Este que te estamos viendo acá. Vámonos ahora a la terminal. Vamos a darle aquí, vamos a pegar. Vamos ahora a decir qué tipo de instancia queremos crear. Entonces, InstantType tipo Nano. Entonces, T3.Nano. Vamos ahora a colocarle un nombre. Vamos a utilizar una llave con la cual nos vamos a poder conectar vía SSH. Entonces, esta es una llave que yo ya he creado previamente dentro del entorno de AWS. Con ese voy a poderme conectar. Voy a darle acá una serie de tags. En este caso, solamente será un tag particular. Vamos a colocar aquí Name. Dos puntos. El nombre va a ser Web. Cerramos acá. Y cerramos ahí. Entonces, ahí ya quedó cerrada la definición de la instancia. Con eso, crearemos una instancia en AWS. Y ahora entonces, lo que vamos a hacer es darle Pulumi Export Public IP. Queremos que nos muestre la dirección pública. Eso es donde lo sacamos. El objeto que hemos declarado o que hemos instanciado en la línea 6. Entonces, de ese objeto queremos obtener su Public IP. Y eso es todo. Entonces, hemos importado el módulo EasyTo de esta librería de AWS. Aquí hemos instanciado o creado una variable a partir de la invocación de este método Instance, de este módulo EasyTo. Esa variable se llama EasyToInstance. Y si no hay ningún error, entonces, de ese objeto recién creado EasyToInstance, vamos a obtener el Public IP. Entonces, vámonos acá y recordemos que para crear nuestro entorno, entonces, o para, digamos, hacer efectivo lo que estamos declarando en ese main, entonces, digamos, pull me up. Entonces, en este momento él está considerando la creación de esa máquina virtual. Ok, me dice que pull me up. Ok, me dice que pull me up.export no está definido. Ok, hay un typo. Perdón, aquí me equivoqué. No es pull me up.export, sino pull me up.export. Vamos acá, volvemos y lo levantamos. Vamos otra vez. Entonces, él va a chequear qué es lo que se va a crear. Validar que todo sea factible de ser creado. Entonces, mire que ahí me dice, eso es lo que vamos a crear. Y entonces, yo le digo que sí, quiero que efectivamente se lleve a cabo la creación de esa nueva máquina virtual. Entonces, ahí ya la está creando. Aquí entonces ya nos indica cuál es el IP de esa máquina virtual. Está bien. Entonces, vámonos acá. Vámonos. Chequeemos por un momento. Esta parte de acá. Vámonos a las instancias. A ver si tenemos ya instancias. Cargadas. Entonces, aquí tenemos nuestra instancia web. Que está ya en ejecución. Es decir, que en principio podríamos conectarnos vía SSH a esta instancia. Entonces, la manera como nosotros nos conectamos vía SSH es de la siguiente manera. Entonces, vamos a utilizar SSH-ID. Vamos a darle la ubicación de donde está nuestro archivo. .pem, que es el archivo que nos entrega AWS para hacer la conexión a través de SSH sin password. Sino que lo hacemos a través de este esquema de llaves. Y vamos a colocar entonces el usuario Ubuntu. Y vamos a colocar este IP que está aquí. Entonces, ahí él va a intentar conectarse al servidor de SSH. Perdón, al servidor que está allá en la nube de AWS vía el protocolo SSH. Pero el problema es que no hay, no está autorizado o no hay los permisos para que esta instancia de S2 o EC2, perdón, pueda recibir peticiones vía SSH. Entonces, en un momento lo que vamos a hacer es habilitar el puerto SSH, que es el 22, y el puerto 80, que es el de la web, para que esta instancia pueda ser accedida a través de esos dos servicios. El servicio SSH y el servicio web o HTTP. Vamos a habilitar ahora los Security Group que nos van a permitir acceder a esa instancia en EC2. Entonces, vamos a editar nuestra máquina. Vamos a definir entonces nuestro Security Group. Vamos a decirle Security Group EC2.SecurityGroup. A ese Security Group lo voy a llamar Web Server. ESG, Security Group. Y la descripción, vamos a decir que es Security Group por Web Servers. Está bien. Cerramos aquí. Cerramos ahí. Vamos ahora a hacer la conexión, a permitir la conexión por SSH. Está bien. Vamos a ESYC2.SecurityGroup.Rule. Allowed SSH es de tipo ingres, ¿cierto? Porque vamos a permitir que accedan por SSH a nuestra máquina virtual. ¿Desde qué puertos? Vamos desde el puerto 22 hasta el puerto... Perdón, desde el puerto 22 y hacia el puerto 22. Vamos a permitir que sea a través del protocolo TCP. Está bien. Y vamos a definir el bloque de IPs desde los cuales esta máquina virtual va a permitir el acceso... O este Security Group va a permitir el acceso a esta máquina virtual. En este caso estamos diciendo todos los IPs de internet van a tener esa posibilidad de acceder por el puerto 22. Vamos a definir ahora cuál es el Security Group ID. Entonces, en la línea 6 hemos definido ese objeto SG y vamos a utilizar su ID para definir el Security Group que va a quedar en esa regla allow SSH. Entonces, hay algo equivalente para el HTTP. Recordemos que queremos que quede montado un servidor de HTTP. Entonces, vamos a colocar aquí HTTP. Así es la regla. Es de tipo ingres también. Ahora sí cambia el puerto desde donde nos vamos a conectar y hacia donde nos vamos a conectar. Es el puerto 80. De lo contrario, lo demás queda exactamente igual. Ahora entonces ya tenemos, digamos, los servicios que van a permitir el ingreso a esta instancia de esa máquina virtual en EC2. Ahora lo que vamos a hacer es permitir que todos los paquetes que se generan desde esa instancia puedan salir. Entonces, vamos a llamar a esto allow all. Le vamos a colocar aquí allow all. En este caso, el tipo de paquetes es egress. Para colocar cualquier tipo de puerto es aquí 0. Desde cualquier puerto hacia cualquier puerto. Y para que no tenga, no esté atado ningún protocolo, se coloca menos 1. Y de ahí en adelante sí nos quedamos exactamente igual. Ahora lo que vamos a hacer es definir aquí un VPC Security Group IDs. Entonces, vamos a definir la lista de Security Groups que espero afecten esta instancia. En este caso solamente es ese Security Group que hemos definido en la línea 6. Y que eso sí, tiene asociados la apertura del puerto SSH, el puerto HTTP, para que ingrese a esta máquina virtual. Y todos los demás paquetes pueden salir sin ningún problema desde esa instancia que está en AWS. Entonces, nos salimos. Ah, vamos a imprimir acá el DNS. Vamos a imprimir el nombre de nuestro servidor. Vamos a colocar aquí DNS, DNS, ¿cierto? Bueno, vamos a, ahora sí, vamos a darle Pulumi App. Recordemos que teníamos una máquina virtual que se llamaba WebServer, pero esa máquina virtual no tenía Securities Groups. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es alterar esa máquina. Vamos a ver, aquí tengo un problema. Aquí me quedó mal escrito. No es BP, sino es VPC. Está bien, vamos. Entonces, esto es la línea número 23. Es VPC. Sí, 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 entonces vamos acá. Me equivoqué aquí. VPC Security Groups IDs. Pulumi App nuevamente. Entonces, Pulumi entiende que hay una instancia allá en Amazon, una instancia de máquina virtual, pero es necesario crear cuatro reglas que nos van a permitir el acceso a esta instancia. Y una vez se crean esas reglas, hay que actualizar esa instancia. Entonces, vamos a darle que sí. Aquí ya nos ha dado el PublicDNS, ¿no? Aquí está el nombre de la máquina. Vamos a esperar un momento a que se cree la máquina, o sea, que se actualice, se creen las reglas de seguridad y se actualice la máquina virtual. Entonces, aquí ya lo tenemos. Vamos entonces ahora a tratar de entrar a esta... Ya aquí tenemos el IP, tenemos el nombre de la máquina, entonces vamos a darle Ubuntu, arroba. Está bien, vamos a... Vamos a copiarlo por el DNS. Entonces, aquí ya me está diciendo, ok, ¿deseas ingresar? Pues que sí. Entonces, aquí ya estoy ingresando. Está bien. Y lo que vamos a hacer ahora es... O sea, ya podemos entrar por SSH. Ahorita vamos a habilitar el Apache, perdón, el servidor web. Entonces, vamos a decirle sudo apt install menos y. Vamos a colocar el Nginx. Ahí se está instalando. Y bueno, ya en principio quedó instalado. Entonces, vamos a acceder. Vamos a abrir una página. Vamos a abrir acá una pestaña. Y vamos a colocar ese nombre de máquina que habíamos establecido anteriormente. Bueno, ahí está tratando de cargar. Y ahí está. Entonces, ahí estamos accediendo por HTTP, por el puerto 80, a nuestro servidor web que está corriendo en una instancia, en una máquina virtual, en el servicio de EasyTo de AWS. Vamos ahora a crear múltiples instancias de los recursos S2 en AWS. Vamos a crear varias máquinas virtuales que van a estar corriendo en la infraestructura de AWS. Entonces, editemos nuevamente nuestro archivo main.py. Vamos a conservar lo que tiene que ver con el Security Group. Pero lo que vamos a cambiar tiene que ver con esta parte que está acá. ¿Listo? Entonces, vamos a crear varias máquinas virtuales. Entonces, aquí vamos a definir varios nombres de instancias. Vamos a llamar web1. Vamos a llamar web2. Vamos a llamar web3. Vamos a crear tres instancias. Vamos a capturar los IPs públicos de estas instancias. Entonces, vamos a darle... Pero, pues, como todavía no lo sabemos, entonces creamos una lista vacía con los posibles o con los IPs que nos van a asignar. Entonces, vamos a crear aquí un for for name in instance names. ¿Está bien? Vamos a ver si lo podemos mover un poquito a la derecha de forma automática. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos va a cambiar es el nombre. Entonces, vamos a colocar aquí en lugar de web server, digamos, como fijo. Vamos a obtener el valor o lo que tenga así la variable name. Vamos, entonces, a crear aquí esto. Y prácticamente aquí también vamos a cambiar el nombre para que no se llame siempre web, sino que se va a llamar web1, web2 o web3. Y cada vez que vamos creando una instancia, entonces vamos a colocar aquí dentro de ese public IP, esa lista que creamos allá arriba, que está vacía. Le vamos a concatenar lo que tiene que ver con easy2 instance, easy2 instance. Esta, recuerden que es una variable que la estamos creando en la línea 24. Vamos a obtener el public IP de esta instancia de easy2. Cada vez que creamos una, pues nos asignan un IP y al final entonces vamos a mostrar el IP de todas esas instancias. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar esa lista output public IP. Nos vamos a mostrar al final de la creación de todas esas máquinas virtuales en AWS. Entonces, nos salimos. Y vamos a hacerle el consabido pull me up. Entonces, vamos a ver cómo, si hemos tenido, si todo está bien. Entonces, mira desde lo sintáctico, él mira cuál es el estado actual. Él sabe que actualmente teníamos una máquina que se llamaba web server, pero ahorita vamos a crear tres máquinas. Entonces, él dice, mire, el plan es crear tres máquinas, web1, web2, web3, pero tenemos que borrar una que es web server porque en ese archivo rayita, rita, rayita, rayita, main.py, rayita, rayita, pues no existe un web server. Entonces, ¿eso es lo que usted quiere hacer? Pues que sí. Y entonces, pues vamos. Entonces, lo que va a hacer ahí es borrar ese web server y entonces va a crear tres instancias de web server. Entonces, ya lo vamos a ver en un momento. Aquí en este momento, entonces, está llevando a cabo la creación en paralelo de esas tres instancias. Digamos que lo positivo de esto, o lo interesante de esto, es que observen cómo yo en paralelo puedo llevar a cabo la creación de varias máquinas virtuales. Eso es como versus a tener que hacerlo a través de la interfaz web. Entonces, esa parte es muy interesante. Lo puedo hacer desde código, es decir, que los errores que yo pueda cometer pues estarán en el código y si algo la embarro, pues modifico el código, pero ya el código me queda estabilizado para próximas ejecuciones. Versus hacerlo por la interfaz web, que pues no resulta nada... Pues es una forma de llevar a cabo la creación de esas máquinas virtuales que puede generarme errores. Entonces, aquí tenemos los diferentes IPs de las máquinas. Entonces, vamos a colocar... Vamos a ver si nos funciona. SSH-I. Vamos a colocar acá... El nombre es johnsana.pem. Vamos a ver si podemos conectarnos a esta máquina. Vamos a colocar cualquiera. Coloquemos esta que está acá. Vamos a darle control shift, control B. Entonces, efectivamente lo vamos a poder hacer. Y pues vemos que ya tenemos acceso a la máquina... A una de las máquinas que hemos creado. Está bien. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que tenía que mostrarles con relación a EC2. Bueno, no olvidemos que siempre es buena práctica hacer un public destroy. Ah, pero antes de hacer el destroy, veamos que efectivamente tenemos estas máquinas creadas acá. Vamos a darle recargar aquí en instancias. Observemos que ahí están esas máquinas. Aquí está la que habíamos creado inicialmente. Está en estado terminado. Esas máquinas quedan ahí como latentes. Pero en un momento, después de un cierto tiempo, no sé si son 5 minutos, ya queda borrada. Aquí están las 3 que están corriendo. Entonces, vámonos acá. Vamos a darle pull me destroy. Y ya está. Entonces, él nos pregunta que si efectivamente queremos borrar todo, ¿no? Queremos borrar los security group, los security rules, las instancias. Entonces, yo le digo que sí. Y él lleva a cabo todo el proceso de borrado de todos esos elementos, esos recursos que yo creé en mi archivo underscore underscore main.py. Perfecto, entonces, se demoró un minuto 23 en borrar todos esos recursos que había creado en AWS. Vamos entonces a borrar este stack. Y vamos a validar que efectivamente, pues, no tengamos aquí estas instancias. Lo que debería pasar es que estas instancias están terminadas, ¿no? Probablemente ahí aparezcan listadas, pero ya no van a estar en ejecución, sino que están terminadas. Observen que las 4 están terminadas. Web, web 3, web 1 y web 2. Web 2, 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 web 2